Televisa presenta La envidia de la gente Hasta que el dinero no se pare Vas a comprender cuánto te quiero Tal vez no valgo nada Yo no tengo dinero Tan solo un corazón puro y sincero Hasta que el dinero no se pare Voy a soportar tu indiferencia Tú sabes que te quiero Y yo sé que me quieres No importa que lo escondas o lo niegues Hasta que el dinero no se pare Hasta que el dinero no se pare Te voy a demostrar que te amo de verdad Que en mi corazón tú vivirás Eternamente